Aprovecho para enviarles un saludo, un fraternal abrazo a ti Mariela, a Hassan, a Víctor y a todo el equipo que hace parte de Justice for Colombia, igualmente al grupo de parlamentarios amigos de Colombia, al grupo de abogados Thompson, a la central sindical, a los compañeros de Unite, a los compañeros de la UCO y a todas las compañeras y compañeros en Escocia, en Irlanda, que han hecho solidaridad con el pueblo colombiano. Decirles que nosotros aquí en Colombia estamos muy agradecidos con el trabajo tan importante en materia de solidaridad que hacen con el pueblo colombiano y especialmente estamos muy agradecidos por rodear el actual proceso de conversaciones de paz y de la mano. Queremos también agradecerles por todas esas campañas tan importantes, por la libertad de las prisioneras y prisioneros políticos. Esperamos que en el marco de este nuevo proceso de paz, uno de los resultados sea un amplio indulto y amnistía para todas y todos los prisioneros políticos colombianos que por fin nos devuelvan la libertad. Aprovecho también para enviarles mis saludos y decirles que les deseo la mejor de las navidades y que el próximo año sea un año lleno de logros y avances en todas sus actividades, en todas sus labores y por la construcción de un mundo mejor. Muchas gracias, un fraternal abrazo para todos ustedes.